Hola, somos un equipo de trabajo que se interesa por tu salud y bienestar, somos tienda de helados Yacolani y algo más, estamos aquí para servirte y ofrecerte lo mejor. ¿Quieres cuidar tu cuerpo y tu salud? Sí, eso pensé. Te presentaremos a Yacolani, él te contará un poco su historia. Hola, soy Yacolani, un tubérculo muy saludable para ti. Si me consumes traeré muchos beneficios a tu cuerpo y te mencionaré algunos. Mejoraré tu salud digestiva, protegeré tu cuerpo y hígado. Soy rico en antioxidantes y te ayudaré a tratar y a prevenir la diabetes y muchas cosas más. Me podrás consumir en varias presentaciones como helados, jugos, mermeladas, patatas, chips secos, tortas y más. ¡Gracias! 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 Degustación de uno de nuestros productos Hola, buenas tardes, mi nombre es Jessica y el día de hoy vamos a realizar la degustación de nuestra deliciosa torta de Yacol. Aquí tenemos un invitado y él nos va a dar su opinión acerca de la torta. Los invito a todos a que prueben la deliciosa torta de Yacol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!